Música Mira esa nena la que va bajando Me gusta que usted ha ido calentando Conmigo ya recado Peligrosa como miro Mira esa nena la que va bajando Me gusta el costejito que le esta dando Conmigo ya recado Peligrosa como miro La nena me sigue en la sensacion del vlog Que yo quiero con ella hasta que la microshoque Tu tranquila la cuesta bajan a tope Pide lo que quiera que lo que quiera Quiero yo exponértelo Chiquisita como miro Se conecta como un pene recto La loco Conmigo Y hace caos Pone a nadar Música 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 Música